Quiero un Cheyta, me pidieron un vídeo con Cheyta, cara que caigo, o sea, tengo que hacerlo Me gustó el mío, ¿no? Hostia, computada Bueno, yo tenía un EBR, tampoco fue que matase poco Y compraste tu Cheyta gracias a mí, me lleves una Hola, Orko, adiós, Orko Hola, señor, ¿por qué no llevas casco? Porque yo soy un rebelde, soy San Fischer Hola, Tempus, dame un besito Tempus, detrás, detrás, detrás ¿Tienes disparado? Sí, está recargando Vale, voy a ir a punto vuestro, estoy al lado ¿Dónde? Indicas más rápido, estoy llegando ¿Ves mi marca? Sí Vale, a ver Lo he matado, ya está, lo he matado, no os preocupéis, yo soy pro, ya lo sabéis ¿Tiene...? No, era un Mindungui como nosotros Vale, me sabe que estás herido Tranquilo, ahora me estoy curando y me cojo mis... Es que te curo, ¿sabes? Ya me he curado, ya me he curado Mira, antes tenéis más, ¿o no? Que, por cierto, malísimo, eh, me tenía a mí vendido Y yo tenía menos vida Coge los cargadores de la ping-pong Como suitres No creo que tenga nada más Y su casquito, que me gusta Eh, sí, joder, el uniforme de las Green Army, tío, sí que... Eh, una pica pa' aquí, tío Acaba de brotar del suelo, tío, me ha pegado una gaza ¿No se acaba? No, que puede que tenga arma Hostia, que bajó un EF-Piscis Ahora me está atacando ping-pong Sí, es el mar Venga, hago en la puta, tío Me llevo la AKU, me llevo la munición, me lo llevo todo, papi Y los Medkits, me lo llevo todo Sí, llévatelos todos, eso Y a mí, déjame aquí vendido Es broma, Tempus, no estoy cogiendo nada Eli ¿Y qué nos va a hacer? ¿Nos va a disparar? Pues si es artillado, sí Tempus, parece que no es el bajo Es nuestro, es nuestro Aparte, la mitad de los que llevan ¿Queréis el casco? Lo he dejado aquí ¿Me dan bajones por segundos? Sí, porque te cargan las aguas Te cargan cosas así A ver, subir a la pica ¿Conduzco yo? Bueno, ¿quieres conducir tú? No, yo copiloto, yo copiloto, copiloto, copiloto Jo Ah, perdón, espera No, no, da igual, ya da igual ¿En serio? ¿Cómo quería montar atrás? Pues vale Parece más poco El Eli está pillado, eh Se está intentando aterrizar, pero no sabe ni cómo Va a aterrizar, creo Eso es lo que está Esto suena a nuevo capítulo de Mil maneras de morir Tempus ha apretado por un helicóptero Vamos a por, vamos a por Fer No, yo voy a montar sin problema Lo tengo perfecto Pero está aterrizando el Eli nuestro Si lo queréis mangar y esas cosas No, déjalo Si está con el autohover Seguramente reviente al aterrizar Pero nos vamos a ver como reviente Párate, a largaros de ahí Te va a aterrizar ¿Pero qué hace este señor? ¿Por qué la vea? Adiós, adiós, adiós Frey, que va por ti ¿Va a morir? Puta, aléjate, aléjate, primo Aléjate, aléjate ¿Qué haces, Frey, caos? ¿Vos es la puta que lo parió? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué está piso? Quita, quita Mira lo que le pongo, tío ¿Qué más por ti? Ahí va, ahí va, ahí va Cuidado, hola por vosotros Te pus, te pus que nos cae encima Ponle el coche debajo Cuando vaya a aterrizar le pones el coche debajo Por favor ¿Pero qué hace este tío? Eso cosa es lo tanto Vamos a lentiar ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Vay, va ahora! ¡Ahora va a morir! ¿Qué tal erges? ¿Qué tal erges? ¡Hijo puto! ¿Qué ateriza? ¿Qué va por mí? ¿Qué va por mí? ¡Yo se Shawnalu. ¿Qué va por mí? ¡Que van a suceder en tecado! ¿Qué hace ese señor? Pregúntale a el broker me de ayuda chav está mirando para mí, que me está mirando parece un espirro de feres parece la mascota de feres quita, quita es como un toro creo que ha dicho que sí con el movimiento del cabeceo te ha dicho que sí te ha dicho, ayúdame señor por favor cuando consiga cuando consiga el territorio ahora Tempuls Tempuls corre, muévete para, para Tempuls yo creo que es mejor que le cliente a muchos meses porque se mata se mata que ha caído que ha caído ahí va, ahí va, ahí va, alejanos que se explote y mate ya lo rompió ya lo rompió pero que hace tío, son que este espejo ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va pero que este espejo, que ha hecho tío y aterrizó eh es pedaceo que el otro se sube, ¿sabes? que yo lo jodio yo sí, yo sí, pero igual ellos no pero no, 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 no no, 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 no que lo va a estrellar ahora que lo va a estrellar ahora disparadle al rotor de cola este de ahí no lo arranca que este de ahí no lo arranca que no me no, que se va a estrellar contra la casa de enfrente Tempuls, ¿tienes un J-Tag? no, un MK-20 que susto tío ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va está acumulando poder, ¿lo notáis? ahí el tío poder ¿seguro que no queréis que le pegue me estampe contra la cola? este sigue un levante vuelo le va a ir para delante el morro y puede botar contra la casa ahí va, ahí va, ahí va este pilota, este es el otro este es el otro, este es el otro ¿estás seguro que pilota? ahí va, ahí va, ahí va ¿qué va, qué va, qué va? ¿pero qué haces? ¿qué se la pega? ¿qué nota? ¿qué haces? me están pegando bajones este FPS, tío ¿pero qué hace? está muriendo el mapa espérate que yo me lo sigo la madre que lo parió, tío Ferris, ven, sube a ver, tenemos un weapon caché calla, seguid a Lely sí, 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 sí que va a la base, ven que va hasta el aeropuerto nos podía haber recogido el hijo no le digo nada disparan atrás disparan atrás a nuestro compañero que está en Guirna mira, lo han matado acaban de matar ¿qué hago? ¿vuelvo o es igual helicóptero? sí, 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 vamos a seguir todos aquí voy a Guirna entonces en el medio del pueblo cuidado, eh mira, lo estoy viendo, lo estoy viendo ¿dónde? indícame, indícame está en la casa roja, sigue enfrente en la sombrilla, voy hacia la sombrilla ¿la ves la sombrilla? sí, veo la sombrilla pero no veo el pavo a la izquierda la sombrilla, está detrás de la casa del tejado rojo necesitáis un señor cebo vale, a ver, para, para, para para, Xavi, para, que si se nos meten una casa lo sacamos peor, joder ahí está, ahí está, ahí está, va hacia la izquierda izquierda va ahí va, ahí va oye, tengo un arma con RCO ahí está, ahí está, izquierda, izquierda vale, 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 lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver tranquilos, 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 sin indicarme, vale sigue por la izquierda no, pero sí, sí, se quedó allí se quedó allí, se quedó allí quieto no, están dando, ahora va para la derecha están dando unos tiros muy altos, tío Tempus, yo tengo cativa, ¿dónde está? no, que no lo sé, tío, estoy aquí vendido oye, voy yo, voy yo, no está más adelante espotearme en vez de que yo no estaba aquí es que vi el tiro muy claro, pero se le dejó por encima, tío creo que se ha parapetado dentro de una casa, eh pero me veis a mí o no me veis, coño yo solo veo a Feres, que es el capitán veo a Feres me dio el culo y murió vale, vale joder, anda, que sois de una ayuda me cago la vida perdón, tío, que hace mucho tiempo le disparaba la mierda esta y... y van los tiros por encima no hombre, pero si con que me espoteaseis arriba por donde iba él me sobraba tengo munición silenciador del 565 si a quien lo quiere a ver, vamos a... al coche yo voy a coger mi cuarto me dio otro coche ahí eh, otra mía si, lo oigo lo veo, lo veo donde esta? en unas piedras en el camino en 140, 50, 160 ¿estáis parando vosotros? no si, si, si no hay otro y otro si hay otro hay otro y... dentro de las piedras dispáreme señor, dispáreme no me dispara no lleva pistola pero esta vendidisimo a ver... no... está bajando, está bajando uno eh orco, que no te maten que hay un... hay un... derecha lo tengo aquí mierdas ya esta, muerto 1 vale las dos piedras era eso o salió de ahí? curate, curate xavi, curate y yo que me curas si, estoy bien me sales ahí como que estas herido tio ah no, que eres medico para, para, para que es la marca de medico perdón otro, acaba de... que coño ha sido eso ha caído uno del cielo tío no, es el mismo, el mismo voy a mirar aquí las piedras que no está el mismo cuidado si, que si hay uno más hace punto de respuesta joder macho cuando entras al pueblo como que te carga las texturas del pool en ese momento me cago en la puta eh... tengo 300 de pasta ahora iré a comprar eh... orco ven, ven conmigo porque arriba hay un quads donde puedes tener arma allí eh... no, son mis quads uno está vacío yo el otro eh... que uno no salió ahí ven orco no se que dicen esto de aquí son todo morros tío eh... mire que murió el helicóptero lo tengo detrás ya murieron tío jaja jaja te extrañas y yendo como iban mierda me van a robar el... me van a robar el... el quad que te apuestas Nos van a robar la pick-up. Le pego un tiraco, eh. No me cuesta nada. No, eso es un quad. Yuri Vitri YouTube. Tócate los huevos. Hay otro aquí. Mira, Orko, mira a ver este quad aquí. El camuflar es el mío. Está vacío. Y luego hay uno al lado que está sin nada. Que es sin camuflar. Esos dos son los míos. No hay nada. Se ha llevado la pick-up, ¿no? Sí, pero ya la cojo. Ya la cogí. Ah, vale. Os va un tío ahí. Os va un compañero de rastro. Cuidado. Vamos. Ahora que sea Antonio. ¿Vosotros otra vez, no? Férez, ¿dónde estás? Estoy llegando. Ven, súbete. Ven, 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 ven. Que te cojo. ¿Seguro que no quieres que te coja yo, Férez? No. Y vamos a por el hueá con caché. Siga activo, ¿no? Vale, espérate. Déjame enmarcar. Hombre. Vale, mía, Férez. ¿Cómo saltas las rocas? Me tienes que enseñar. Para, 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 para. Yo creo que me bajaba aquí. Pero, para, para. Vamos a esconder un poco el chisme este y tal. Ah, que hay un Sibirian helicóptero. Yo pensaba que me llevéis de putas. Pero yo de esto no me bajo. Yo voy más seguro aquí que... Eh, necesito vida. Un día de lujo. Vale, la estáis viendo la IA ahí. Super sigilo. Sigiloman. Gracias, tío. Eres el puto sigilón personal del Quad. El puto admin ese que tú dices. ¿Veis a la IA? Pues sí, me da miedo. Me está dando miedo desde aquí. Tempus, ¿tú también eres médico? Sí. Ay, me sale ese con la marquita. El IA se mueve, el IA se mueve. Normal, nos habrá el señor Quad, el sigiloso. ¿Queréis que vaya y lo te atropelle? No, déjalo. Déjalo, que vaya el del Quad. Que se entretenga con el del Quad. Si tienen RPG, te van a dar por el culo. Hostia, ¿te acuerdas aquella vez? Tempus que me pegaron. Iba con el coche a 200 por hora, tío. Y me pegó en el vindado. Pero vamos, en movimiento flipante la IA. Ni no, ni no, ni no. Ni no, 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 ni. Eh, eh, eh. La IA va hacia vosotros, eh. Mira, está subiendo. La tenéis enfrente. La hace vosotros. La tenéis ahí toda. Sí, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo. Vale, vale, vale. Uriro. Oh no, la profecía se ha cumplido. Ah, mira, tengo mi la RCO que bien bien en estos momentos. Hostia, no tendrás otra. ¿Sabéis cómo usted no? ¿Cómo la haces? ¿Podíais mirar si tenían RPGs? Pues no me he fijado, pero yo diría que no. Subiós uno por la izquierda, eh. Pues tenéis cuatro que van por la izquierda, eh. Vale, vale, vale. Que vengan, que vengan. No, pero es que si se separan y vuelven corriendo hacia él, igual de motor a veces a marcharse y cosas que así todo el rato. Baja uno por la derecha, mierda. Yo estoy entrando por la izquierda. Se han puesto en posición de combate el subnormal este. Ahí. Joder, joder. Tempo, ya te han visto. Me han dicho, eh. Lo han matado, ¿no? No, han matado al Bulbazur. No, por culo. Apartad. Tengo aquí. Están ahí. Están ahí. Tienen RPG, eh. Uno, dos, tres. Vale, matamos al del Titan. Venga, venga, que es nuestro ya. Es nuestro ya. Cuidado que podría haber ido. Hay cajas. Hay cajas, eh. Mételas ahí si quieres, eh. Vamos a ver. El que me cago. ¿Por qué te saliste, tío? No pasa nada. Se ha desmayado solo. Se ha desmayado solo. No os preocupéis. ¿Pero qué coño ha pasado? ¿Por qué te saliste y moví un coche? Te lo juro, por Dios, que no he tocado el ratón. Me está pasando. Tengo una mirada con la mochila, tío. Eh, 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 que tenemos gasolina y todo, eh. Subimos. Si solo me ha quitado tres de vida. Así es lo más raro del mundo. Subir si queréis, pero venga. Espérate, por fa, please. Arma. Vale, y nos vamos a bajar abajo del faro, tío. En el LZ Conor que ya hay gasolinera. ¿Hay armas? Joder. Me pillo el E-Berry. Meter la caja en el L. Y ahora... Ya no metí, ya no metí. Vale, pues venga. Subiros todos. Sube, Torco, súbete a él y rápido antes de que venga alguien nos funde. Lo que les dejamos a ellos es este, no? El blindado es... ¿No hay munición de BR, cabrones? Pero ya miraremos eso. No, no, que solo hay un cargador. Habéis hecho lo de ti, esa es otra. Que sí. Que no mires ahí, que tenemos el olor y ya. Ah, vale, pues por eso no hay. Ahora que venga alguien y nos pete. Es que estáis ahí media hora con los cagartos. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Porco, sube, sube. Ahora que estáis sin munición. Da igual. Da igual, ahora coge... Ha hecho lo de ti, así que da igual. Arranca, 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 que no sube este. Es hasta lo de ti. ¿No se mueve? No, que la caja la veo debajo, tío. No, no, la caja no está, yo no la veo. Yo quería haber cogido el lanzamisiles o algo, tío. Yo quería haber cogido el lanzamisiles o algo, tío. Mientras aterricéis, voy a hacerlo llamar al teléfono. Silencio nada más micrófono, ¿eh? Vale, vale. Poder con la niebla... Cuidado con los... Sí, la verdad es que la niebla está dando un poquito por culo. Mira, Tempus parece... Uy, ¿para qué sirve este botón de... Take Controls? No, 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 no. Ya, que ya lo sé, que ya... No, a ver, ya lo sé a todos. Tranquilidad y buenos alimentos, please. No, es que Xavi ha dicho lo de... Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero Xavi en estos casos no le hagan tripudotas. A que te tomo el control y nos estampamos. Vale, con la niebla. Ahora se ha ido. A ver, ¿queréis que os intente spotear un poco arriba? Ya les spoteo yo con la MK2000. Bueno, yo voy a tirar ráfagas a punta pala, ¿eh? Yo no voy a apuntar. Voy a darse vuestra cobertura, por así llamarla. Vale, tenéis justo arriba dos sillas según subís. Tres. Vale, formación en águila. Tenéis cuatro. Cuatro según subís, ¿eh? En la colina. Me están... Tiro. Cinco, seis. ¿Pero en la cima o no? Van a disparar también. En cuanto me disparen me abro de aquí, ¿eh? Son dos, cuatro, siete. Gabriel, ¿en la formación en águila para quién? A ver, voy a hacer una pasada para que miren para mí. Vale, me van a disparar, ¿eh? Y aquí a lo mejor me matan. Pásale cerquita. Veinales. Vale, veo las balas, tío. Ahí. No, vi las balas, vi las balas, vi las balas. Yo no vi nada. Pero tengo... Hacia la derecha. Hacia la derecha. La colina, pero de la derecha. Orco, orco, orco se ha ido y se ha quedado allí en el heli, por lo que veo. Vale, ahora vienen a por mí otra vez, ¿vale? Vale, veo uno. Pero ¿cuánta gente hay aquí, tío? Veo dos. Están pendientes de mí, ¿eh? Sí, sí, están dando vueltas como que pusen ahí... Por el rejo. Por Dios, correr porque como viven en RPG, matan, ¿eh? No, claro que ya me unísirás. Vale, ya están pendientes de mí, ¿eh? Pero... ¿Cómo es posible tanta gente? Es que, escucha, el que te ha disparado quedé yo en toda una hora de ahí, ¿eh? Te han disparado a su sitio. Vale, que me va a disparar el que quede de frente a ellos, tío. Ya está, te mate uno. Sí, sí, pero aquí te disparó alguien que viene a las trazadoras. Tampus, mira por aquí. Ah, no tengo tiro, tío. Hay un puto bache. Tienes dos delante. Ah, no, que coño, si no... Está confundida la IA. Vale, maté uno. Me queda el otro. Uf, vale, lo maté. Mira que me lo hago yo solo, ¿eh? Ah, ya estoy yo. Aquí quedan tres que yo esté viendo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uno en cuatro, uno en cuatro! ¡Uno en cuatro, tío! No lo vi, sorry, tío. Me ha matado de un tiro, tío. La IA tenía dos. Vale, viene un enemigo en cuatro, ¿eh? Por abajo. ¿Dónde? En cuatro, en cuatro, en tres, chavi, sube. ¡Sí, me llevo arma! Chavi, tío, llevamos caja, sube. Voy, voy, voy. Estoy corriendo, ¿no me ves? Vení muy lejos, ¿eh? Bueno, está un poco lejos. Sí, ahora mismo está por dos, trescientos, treinta. Nos va a bordear por abajo. Está donde la casa de abajo. Vale, ya estoy dentro. Vale, estáis todos. Subiros. Ahora, me falto yo. ¿Quién es? Está abajo donde la casa. No me dejes subir. Dale, dale, dale. Venga, que nos piramos. Decidme un sitio donde nos vamos. Espérate, que ese pavo, ese pavo me lo ha puesto a huevo. No, en este server no. Oh, mierda, yo me cogía la gasta divisa, no te lo está para nada. ¿Nos dispara? No, no, era un compañero que había abajo. Bueno, vosotros me diríais. Mirad, mirad la respuesta que le he puesto al pavo. ¿Qué hace el especialista de explosivos? No sé, podríamos... No hay nada, tenemos que esperar que salga lo marcado. A ver, a ver, ¿queréis ir a aquella islita que está, sabes, las casas aquellas que están solas? Tempus, quiero ir a descargar cajas y coger arma. Eso es lo que quiero, Chavi, joder. Hay un monte ahí debajo, hay un helicóptero, helicóptero enemigo. ¿Dónde? Detrás, en el muelle. Detrás, nuestro, en el culo. ¿Un MH9? ¿Artillado? No, era uno como nuestro, creo. Sigue, 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 sigue por delante. Sigue por aquí recto. Bueno, ¿y qué tal va todo? ¿Quién es el que está ahí solo? ¿Hasta dónde? Parece Gabriel. Soy yo. Hola, Feres. Yo estoy con Gabriel y con Urko aquí. Hola. ¿Y quién coño es el copiloto? El guiri. ¿Por qué no le pegamos un tiro? Eh, Chavi, tú, Feres. ¿Qué sabes? Márcame ahí una X de esas de... Me he explicado que aquí hay muchos enemigos que van a venir hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora, morenos? Hay un unicóptero ahí abajo. ¿Y hay un... Hay un Ifrit por detrás, a... Depende, eh, Gabriel. Si... 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 Ese se ha pillado, te dejo a ti este. Va. Tempus, ¿tú espoteas? Sí, venga. No podemos bajar, no podemos bajar. No, ni yo. Ahora. Yo sí. Ahora. Acabo de joder. Vale, me acaba de joder el rotor. Tranquilo, tranquilo, lo puedo arreglar, lo puedo arreglar. Yo creo que también. Yo creo que soy... Yo creo que soy muy guapo. Ya estoy arreglando. Arreglad, ya, veo el lío abajo, eh. Voy bajando yo a la colineta para ponerme en posición. Ya está, Tempus. Debería estar ya arreglado. Está en naranja, pero me vale. Pero arreglo yo, puede hacer yo algo más. Cadenita roja, eh. Como nos hagan restart ahora, me cago en sus muertos, tío. Nada, pues deja, tranquilo, Arco. No te preocupes, deja. Habría que comprar uno de los negros y un especialista en reparación. No, el negro lo tengo yo. Es el que he usado para arreglarte y creo que se me mantiene. Sí, se me mantiene. Lo que pasa es que repara hasta eso. Usando el que te viene dentro. O sea, el del player menu. ¿Eres especialista en reparación? Sí. ¿Estoy bajando yo solo? No, yo estoy contigo también bajando. A ver, ir bajando que voy a spotear. ¿Orco, quieres venir conmigo? Bueno, por mejoración, ¿no? Alertado, vale. Mira, que yo saco el RPG y acabo rápido, ¿eh? Vale. ¡Eh, los dispara, los dispara! Izquierda, izquierda. Me dispara como un azafír, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, corre! No, no, es que hasta que el rotor no espabile, tío. No, que le digo al rotor, no es fin de empujo. Alguien... ¡Larga, larga, sal! Vale, los veo, los veo, los veo, los veo. Sal, orco, sal, orco, sal. ¿Quieres que lo repare? Baja. Sal, sal primero, sal primero, sal primero. Vamos a eliminar la amenaza. Vale, ven conmigo, ven conmigo. Baja, baja un quad. Pues lo he dicho, izquierda. ¿Izquierda, dónde? Izquierda, yo solo vi las chimas de izquierda. Según bajamos, hacia el helicóptero izquierdo. ¿En la montaña enfrente? Hacia la casa y saqueada, más o menos. En una casa sola. Vale, le veo bajar, ahora que se ha ido a la niebla. Sí. Le disparan a mí, ¿eh? Repara. Muerto. Cuidado, cuidado, cuidado. Son dos, son dos. Está ahí en la piedra. ¿Ves las trazadoras? Sí, muerto. Ahora sí. Buenísima, Gabriel. Te quiero. Segura, sí. Reparame esto ahora. Sí. Reparando. Orco, please. Feris ha muerto, ¿eh? Sí, sí, sí. Morí antes, pero me pusiste algo por ahí cerca. Ya está. Mira, saliste aquí, saliste. Eh, tiro, tiro, tiro. Si te digo que ten... Por atrás, por atrás, por atrás, ven aquí. Tenía esto calibra 500 metros, con razón no ha dado una bala. Aquí, aquí, aquí. Hay un cocinio clave, pero voy para ahí, ¿vale? ¿Dónde es aquí? Me tapa la casa. Vivo solo la mitad. Ahora te impuestione delante el quad. Me preocupa también ese es la IA. Seguro que queda alguien por ahí. No está aquí. No creo que se... Por falta ser. Eh... La IA no está. De hecho, la IA está muerta. La he matado yo antes. Aún queda alguna. Sí, alguno quedado por ahí vivo. De hecho, mira, ahí hay una vivo. Ya está, lo mate. Lo mate. Voy a ir cagando hostias a por el Ellie, ¿vale? No he reparado ya, ¿eh? Es más que montar y marchar. Eh, la puta... Calla, calla. No habéis tanto, please. En serio. La puta es que tengo la receta rota. No puedo darle autojobre ni nada. Ah, qué coño. Voy a sacar el Ellie de ahí. Ahora hablo mucho. Tengo el Vista Tempus, ¿eh? Te vigilo todo. Oroco, hace una cosa. Dime. Súbete al Ellie de piloto y arráncalo. A ver si sale. Voy. Estoy... Para, para, si queréis, voy yo que no tengo nada. Estoy llegando a 300 metros. Si me matan, me mataron. Se refiere al Ellie suyo. Ah, vale, vale. Perdón. Oroco, tan pronto inicia potencia para dar. O sea, baja la potencia para que no despegue. Que, que no tengo ni idea, ¿no? El nuevo motor nunca lo me encontró. Mira, escucha, escucha. Para encenderlo con la Q. Y luego, si le das a la ruedita del ratón, pone engine mode. Y eso va a apagarse el motor y ya está. Vale, le he cogido el Little Bird, ¿eh? No es Tartilla, es el de pasajeros. Vale. Vale, entonces le doy a la P, ¿no? Tempus también puede dejarlo encendido. Y yo tanto le he dado a la E, ¿no? Para bajar potencia, o es a la C. A la Z. Espera, ¿es te recojo? Pues ahora es ilusión. O les espoteo a ellos. Espote, espote. Estoy arrancando, estoy ahí dando la cura a arrancar. No, no, no le des más que despega. Esto no gira ahí. Espera, pero... ¿Estás de piloto o de copiloto? De piloto. ¿Estás a la derecha, no? Estoy ahí. Pues puesta a la derecha. Eso es copiloto. Eso es copiloto, no es teniendo ese control. Pero aquí tampoco te dispara, tío. A ver, escuchadme. A un kilómetro de aquí, teníais un estor de donde yo estaba. Un kilómetro de ese lado donde estaban disparando. Y vino un coche a toda hostia. Un tío con una MX silenciada y una mira de tanto tirador. No, no, esto era una Zafir, ¿eh? Y después el otro ya hubo una tocha. Me mató a mí. Y vinieron todos y el tío vino por un municu. Por aquí no veo a nadie, ¿eh? Y bueno, a todo el dictamiento que iba el auto municu. Se atacaba el disparo y le acababa de gastar toda. Pero entonces, me voy a ir a por ti, Orto, y nos abrimos aquí. Voy yo por Feres. Sí, por tu lado, Feres. Le sale marcado, ¿eh? Mira, están aquí justo a la unión y están disparando. Vale, espera, hacemos policía. Tienes, Feres, dos tangos. Le salen en el radar, ¿eh? Te paro, te estoy aquí. Hacia el noreste. ¿Dónde la casa? No, donde está Feres, pegado a donde estaba el de antes. Está aquí el plástico, está aquí el tumor. Gracias, no. ¿Qué tipo que tiene el transicguro? ¿Sabes qué tipo de traje? Me voy a por ti, Orto. ¿Aquí estoy? De gorja. Mucha facción va a juntar un carácter que no hace 100. ¡Apuesto! Vale, estoy activo ¿Qué? ¿Dónde estás? Vale ¿Me salgo? Sí Sí, sí Una... Dos... Tres Vale, claro A ver, estamos todos en helicóptero ya ¡Hola chicos! Esperad, esperad, que yo estoy aquí con vosotros Yo no puedo pilotar Pues... tráemelo, chav y... Estoy asterizando, no te preocupes Ven, lleva... Ah, vale, está aquí A ver que lo estabilice, que me estoy yendo de fiesta ¿Me sale caldo rojo? Sí, sí Vale, no te preocupes Mientras que no esté pegado... O sea, que esté unido, sin estar roto nada ¿Vale? ¿Vale? ¿Yo? ¿Vale? Yo por Ferez Sí, sí, Ferez, voy a por ti ahora, vale ¿Vale? Hola, segundo, ya bien ¡Hola chicos! A ver, voy a ir a por Ferez, ¿vale? Vale, voy yo con Gabriel en el Littleville Está el autohover puesto, eh, Gabriel, quítalo Ah, a favor Lo he puesto aquí para aterrizar Gabriel, hazlo el looping Ahora aterrizar Por cierto Gabriel, es un cabrón, me has quitado toda la guía Solo me has dejado uno ¿Qué pasa? Ya, 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 ya Voy a ir, voy a ir, voy a ir Volte más arriba, ponme ya Ya, ya, ya Es que pensé que estaba más adelante ¿Crees que entremos con el E-Terville nosotros tempus? Porque ¿Es más fácil? No, no, si aterrizo lo, lo que pasa es que pensé que estaba más adelante Tuve un E-Inferitor ya Hasta 10an 8an, sino no... No, 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 en serio Hay un tal Matthew, cuidado ahí que igual os puñetea con la picape Hay una picape ahí a la vuestra, vuestra derecha Hay misión dentro de 15 minutos A ver, ¿sabéis dónde hay algún repair kit gordo para poder reparar esto otra vez, tío? Lo tengo en rojo En la caja Vale, ¿dónde estaba la caja? Eh, 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 nos disparan, nos disparan Sí, nos disparan por detrás, por el izquierdo y por delante ¿Qué haces, Gabriel? ¿Qué haces, Gabriel? Adiós Adiós Hostia, a ver, ¿dónde salís? Hay un Osprey, pues a ver, me deja pilotar a mí Ahora he perdido mi EBR, te odio, lo sabes, ¿no? Y yo he perdido el lanzacohetes, mis cargas y todo Este un puto helicóptero con un parado Está por aquí abajo Donde vas? Ah, si, esta en el camino, Tempus El del Land Rover, ¿no? Bueno, vamos a quemar ya No, no, sí, sí, que lo tengo allí delante, lo tengo allí delante Yo no veo nada Pero eso es un quad, ¿no? Sí, pero es que no estoy bien ¿Le vas al cobre o le vas al cobre? No, 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 no se lo va a tirar, lo va a martillear No, pero no hace nada, atraviesa No hace nada, uno mierda Mira, ya han muerto tres A ver si tumbo a los árboles Sí, 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 te va a estar liando ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Son puz que nos matas ¿Qué es tu? Lánzaselo en la boca Ve, ve, ve ¡Ahora, suerte! ¡Ahora, giro, giro, giro! ¡Eh! Y el barco, ¿no? Y el barco, el barco es tu? El barco es tu... Vaya mierda tío, se ha quedado ahí. Vaya, vaya puta mierda de barco tío. Yo lo veo entero en el aire. No, sí que ha explotado, pero se ha quedado ahí. ¿Puedes volverla a enganchar? Sí, ¿onde vas? Yo estoy llenando por arriba, no estoy llenando. Es un barco volado. Sería increíble que se desbugue y se le quede a la cabeza de repente. Se acaba de romper el quater solo. Sí, 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 sí. Ahora, 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 ahora. Tempo, sube, sube. Tempo nos mata hoy. Tempo no quiere morir solo desde que se cortó la coleta. Cuidado con el barco, cuidado con el barco. No, no tiene tiempo en la carretera, sí hay poco en la carretera. Está aquí donde la casa estoy. Ahí, 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 ahí. Me acaba de joder, me acaba de joder el rotor principal. Tenemos que aterrizar. Aterrizar aquí, o es otro tío lo que hay ahí abajo. Bueno, aterrizar por aquí tarde, creo que hay. Aterrizar. 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 Necesito, necesito que nada más que baje y apague el motor. Prepare. Nos está disparando un Cheytaq, eh? No es por nada, pero hay alguien sangrando en el helicóptero Cheytaq, Cheytaq detrás nuestro Que den por culo, eh? Ahora me abro y... Déjame aquí arriba, arriba del Cheytaq Polina, te voy por ahí Yo también veo a Fockit, no llevo arco ¿Te lo reparo ahora? Si Kiger, la izquierda, la izquierda y oro, ¡ynchie, la izquierda y oro! Sube, 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 sube Sigue, 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 sink Una puta Te va a matar Tempus si bajas Ya ya Eh vale, creo que tenemos un muerto dentro del hipotapia No, si os concepto, si os concepto Si, era el... el bot este, el death bot Vale, el pingazo de 15 Pero luego muestra ¿Que tenemos? Un ... otro carro Un pingado ¿Pero para coger o...? No, 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 enemigo. Ah, ya lo veo, sí. A ver, ¿dónde qué cojones queréis que os deje, coño? Aquí mismo, aquí mismo. Baja, baja rápido y bajamos cagando, hostias. Adiós. ¿Te lo reparo? Sí, baja rápido. Que me ha terminado el poder. No, que se va para atrás. No, ya está, ya está, ya está. Vale, está ahí, en el árbol. ¿Dónde? No lo veo. En el arbolito de la cabaña. Allí, donde lo dejamos antes. Abajo. No, a ver, en la cabaña, al lado hay un arbolito. Tipo jardín. Está ahí detrás. ¿Qué hago? ¿Monto o voy con estos? Como quieras. Voy a mirar la motosa. No le quedará mucha munición porque habrá tirado de cargadores con un tubo. No lo veremos ahora. Oye, yo no sé si despegar, eh. Oye, pues... Así que sí. Lo digo por no quedarme aquí tirado, tío. Estoy dentro. Yo no lo veo, eh. Sí que estaba en otra zona, tío. Despegamos, Tempus. Llegamos mirando un poco... Sí. Sí, subete. El Cheetah. Tanto como al lado. Pues fóllate lo que venga. Que voy a... Voy a ver si... Yo saco... Es... Es... Espérate... Tempus Feres. Voy detrás tuyo con el RPG. ¿Quién está? ¿Quién está en la cabaña? Yo. Eh... No lo veo desde aquí arriba. Uy. Se despegaba para atrás, tío. No, cuidado. No, cuidado. Buah, 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 buah. Buah, buah, buah. El barco. Casi le das. Ah, sí. Hola, chicos. Hola, amigos de YouTube. Tío, que está. Mira, mira a ver si ves el... Un sniper. Eh, orco. Ya os miro. Va a tardar. Hostia, al lado. Lo tengo aquí, Feres. Te lo has pasado de largo. No, está. Feres, que te lo has pasado de largo. Que lo tengo de delante. Misil, misil, misil. Tira... Ese he sido yo, he sido yo. Tira para el misil. Ah. Mayday, Mayday. Tira... Feres, tira para acá. Que lo tengo aquí. Alcón negro derribado. Alcón negro derribado. Vale, lo tengo aquí. Lo tengo aquí, Feres. Le entro por detrás. Me están disparando por mi derecha ahora, eh. Todo en tu posición, Feres. Ya has detenido por el aire. Lo he matao. Lo he matao. Lo he matao. Lo he matao. Lo he fusilado. Tomí dos. Que yo escucho otro chito por otro lado. Que está aquí el chito. Ven aquí a cogerlo. Hay dos chitos disparos diferentes de chita. Pues yo desde aquí no veo nada. Voy para allá. Pues acaba de buggear el chita. Casi como lo veis. No está, no? Bueno. Yo estoy en el camino y no veo nada tampoco, eh. ¿Quién coño me ha pasado de largo? Que, que, que... Como me cojas el chita? Pues te lo ha cogido el guiri. No, no. 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 No roba las armas. Sí, la puta... Es que sabes lo que pasa. Que no tiene citares. Ni hacía. Ya no he arregado en el puerco. Aquí sí que tiene, pero tienes un cargador. ¿Sabes la gracia? Que me acaban de historizar... Pues necesito ir a una tienda de armas a comprar munición. La tienes aquí al lado. Es una tienda de armas completivas. Está muy expuesto. Otro, otro Cheytax. Otro más, ¿no? Sí, sí, ese no he sido yo. Ahí está el día 2. ¡Orco! Los tecladitos, porfa. ¡Perdón! Que me ha intentado escribir despacio, tío. Sí, vea, 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 un tío que tengo delante. Bájate, bájate, muy rápido. Sigue tras tuyo. Cuando quieras meto, mira. Está del ojo de la carretera. Ando hacia la tienda. Vale, le veo, le veo, le veo. Espérate, no hagas ruido, no hagas ruido. Si le puedo pegar un tiro simple... Esto está calibrado a 300... ¿Dónde está? Alguien no tiene balas, porque va haciendo clic, clic, clic. Mirale, mirale. ¿Dónde? Vale, lo veo. ¡No, no! Está silenciada. Está silenciada, pero las balitas al lado también hacen ruido, ¿sabes? No lo habéis matado, ¿no? No, está abriendo. Le do... ¡Puuu! Pi... Pi-piri-piri-pi... Pi-piri-piri-pi... No te maten a ti. ¿Ese no es el del Cheetah? No... A ver, no sé, no sé, pero no van a estos... No, no. No. Pensa que si da el del Cheetah... Pues solo me quedan 4 balas. No, tenía una cativa este. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tirito se llevó! Yo sé que yo no seguiría nada, porque se le tiene una arma si estáis muy expuestos. ¡Ah, bueno! Ha desaparecido el cadáver. El... El titán este es una mierda, tío. ¿Los cojo o qué hago? ¿Quién recargo? Yo. Ahí, vale. Puede ser... Bueno, yo quiero ir a la tienda de armas a comprar munición para el Link. Otro tío, otro tío, otro tío. ¿Dónde? ¿Dónde? En la carretera. Viene andando. Por... Treinta. Dame distancia si puedes. 300 metros. Está ahí quieto, está quieto, está quieto, está quieto, está quieto, está quieto... No le he dado. Ya está, lo mataste. Lo mataste. Era el Dante, el del chip, ¿o qué? Lo mataste tú. No, no, lo mataste tú. Feres, Tommy... Tommy dos kilit... Ah, vale, sí, eso sí. A ver, ¿queréis que os coja aquí o qué? Vale. Tres tiros me quedan nada más. Tres tiros. 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 es una versión del barren tío no es una versión del barren es una versión del barren, sabrás tu es, es, coño ni que feres tu eres una tienda de armas claro, no puede es que además mola porque se pica el cabrón mándale una foto a Astur, es el único de nosotros que hay para un barren, no? cuando estuvo en las fuerzas armadas por lo que quieres mira, es un hunter tío, pues mira tu camión con el que te gusta arrollar a la gente tienes algo ahí dentro de la tienda, me cago en la tienda pues sí, mételo ahí en medio ¡Ey enemigos, enemigos, enemigos! tíraselo, tíraselo, tíraselo voy, voy, voy adiós, la cadenita roja 86 de vida 93 ahí, ahí, suéltalo, suéltalo, suéltalo adiós tempus planea, tempus planea ahí va sí te has cargado uno te has cargado uno te has cargado uno sí, que sí, que sí a uno o a dos qué cojones te has cargado uno dentro de un peinco de mil toneladas claro pero mira, ahí abajo hay un barco, ahí abajo hay un barco, cógelo ¿dónde está? abajo nuestro es justo a la izquierda, a la izquierda ahora estarán, ahora estarán, ahora estarán juntando pasta para comprar un RPG ¿dónde está el barco? delante, delante nuestro, joder, temple, parece nuevo una carretera, antes de un coche ¿tempus que lo tienes el puto enfrente? ¿dónde está el barco? bueno, vió a este y dice la carretera me pareció ver otro ahí no lo testen, pues en serio ¡ahora sí, joder! ahora sí ahora, ahora cogerá la balsita ¡ah, adiós! ADIUS que pingazos, tío nos hacemos mal de economics oye, se ha muerto alguien dentro, ¿eh? hay un brazo sobresaliendo por ahí cưa no, 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 no... si, jejejeje deliberate La idea de Tempus es acabar con los helicópteros A falta de un avión fofardero tenemos helicóptero Tempus que explote, Tempus que explote No, lo tiré muy pronto, ¿no? Sí, sí, sí No, 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 súper lejos Tempus tiene un poquito para allá y bajamos y los matamos, anda Para atrás, o sea, por donde vinimos Me quiero poner con el Chey Tac un poquito ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bajar! 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 ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Correr! ¡Correr! Me he desmayado, yo me he desmayado ¿Pero qué cojones? Parece que estoy comando... Te miré a los zapatos, tío ¿Viste gato de risaje más de puta madre acaba de hacer? ¿Pero qué cojones has hecho? ¿Nos dejamos ahí helicóptero, no? Sí, porque tienen que repararlo y solo llevas tu reparación de todos Y yo Bueno, ¿qué? ¿Vamos a matar un poquito de biches? ¡Ay, qué puta risa, tío! ¡Me cagón, dios, chaval! Ni Tempus subirá bien y todo Es que tengo que revisar el fin de esto Es que no es por nada, pero yo por lo menos lo pillé a todos altos Sí, sí, yo también ¡Eh! ¡Vehiculo, eh! ¡Cuidado! ¡Vehiculo, eh! ¡Cuidado! ¡Las el desinato! ¡Fuera de la carretera! ¡Fuera de la carretera! ¡Fuera de la carretera! Yo me meto en la casa ¿Viene un vehículo por la carretera, cojones? No sé si tengo misiles, creo que no Tengo un titán, espérate Yo no No veo, no veo, no veo, para, para, para Necesito... ¡Hala, hala, 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 hala! Mira, 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 mira No digo las explosiones ¿Qué coño? ¡Hala! ¡Pero qué malo! Uno menos Venga ¿Dónde fue el misil, tío? Yo he disparado... Es que el titán es muy chungo de apuntar, tío Es muy puñetero Vamos a acabar aquí de jugar, ¿no? Sí Voy con el PCML Eh, en la torreta, en la torreta En la torreta hay alguien ¿Dónde lo disparo? Dispara hacia... Eh... A mí hacemos un favor Tíralos un poquito para la derecha Que quiero entrar yo ahí con el barre No sé quién está Él lo voy a darme en la torreta No veo Dispara a los urinarios esos Mira, arriba hay uno, arriba hay uno Ya, ya, le estoy dando, ya lo maté, venga Otro menos Hay otro, al lado, al lado, al lado, Tempus, al lado ¿Dónde? Yo no veo na' Lo maté Tú moriste, Tempus No, 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 no Hay otro allí, en el quad, ¿lo mataste en el quad? Sí, sí El del quad ya lo maté Pues mire, nos viene uno por la derecha, tío Vale, gracias, Feres Oye, el de arriba estará muerto, ¿no? Es que se hambre del carro, ¿qué cojones? Yo estoy en la puerta. Qué puta risa, tío. ¡Otro, otro, otro! ¿Qué te pasa aquí? ¿Pero decir dónde, tío? Muerto, muerto, muerto. Vale, 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 vale. Son las máquinas de matar. Pues Gabriel y yo nos estamos comiendo los mocos aquí, tío. ¡No hay nadie! ¿Qué cojones va a ver? Esto es la versión de la muerte, tío. Mira, Tempus, te cargaste a dos con el Ifrit. Hay un gría hablando aquí, ¿eh? Espera, que voy. ¿Dónde tienes? Oye, ya voy con Feres que está cazando palos. Está ahí dentro, ¿eh, Gabriel? Está dentro. Voy yo al Outpost. ¡Ay, qué puta risa! Qué cabrones, Tempus. Tempus, mira dónde dejaste el Ifrit y mira los cadáveres de alrededor. Sí, que lo responé a otro ahí abajo, Feres. ¿Dónde, dónde lleva? Ah, no, 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 no. Desapareció otra vez, tío. ¿Qué es esto? Un laser designator. Hay un guiri. ¿Qué haces hablando de un guiri, tío? No me gusta cómo hablas. Hay uno, hay uno, hay uno subiendo. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde venisteis antes por abajo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Lo he dejado sin corazón, tío. ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Por el mismo lado! Y a mí se me ha acabado el espacio descubierto para grabar. Ah, no, he salido, he salido. Casi mató a Spikey. No, no, no. ¿Dónde está Spikey hay otro? Sí que es verdad. No. Coged vehículos y metedlos dentro y hacemos una barricada de coches. Ya está hecho, casi. Y no me sale con marca. Hasta el rato. ¿Dónde estás? Mira, te voy a dejar aquí la pasta, ¿vale? ¡Eh, eh! ¡Viene uno! ¿Dónde? ¿Por dónde matamos antes? A ver, te voy a poner esto aquí, vale. ¿Cuánto quieres que te suelte? Te voy a soltar dos. Son dos, por el mismo sitio que maté a uno. Píllalo. Vale, lo tengo detrás de una roca. En... Cien puro. Desde el outpost. Detrás de una roquita. ¡Eh, eh! ¡Que me acaban de disparar, tío! Es el mismo. Pero no lo veo. Mira, lo estoy tumbado. ¿Veis? Está justo detrás. Hay una bolsita de dinero. Detrás de esa roca está. No sé. ¿Quién es esta? Sí, justo detrás. Ahí está. Vale, lo voy por el plan de parate. Vale, voy a ir mirando un poquito para los lados, ¿vale? Que si no nos van a subir por otros. Gabriel, ¿lo ves? Sí, tengo la... Vale, acabo de salir. Lo veo, lo veo. Lo tengo a tiro, eh. Joder. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Ahí, detrás de una piedra. Está apuntando para mí, eh. Hay tres piedrecitas. Del lado derecho de la piedra está. ¡Che, che, che, che! ¿Se cambió de piedra o qué? No, no, no. Sí. Sí, sí, se cambió de piedra. Está ahora... Dispara, dispara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está, lo mató, lo mató Feres. Vale. Buenas, Feres. Tengo dos anti-tank aéreos, ¿vale? Dos anti-tank, pero bueno que... A ver cómo está Gemarina... Qué guarros somos. Me siento sucia. No veo, no veo nada. Para mierda, Daniel. Tiempo, vas a tener que subirme más. Carajadores. Eh, me acaban de disparar. ¿Dirección? No hay nada. Te tienen que disparar por la derecha. A aeropuerto, creo, sí. Derecha a aeropuerto, me parece. Yo por Asia Marina no hay nada. No, yo vi la bola... La... Vamos, la bola. Ah, espera, creo que lo veo. Sí. Ah, no, es un tío bugueado. Feres, ¿ves a tu izquierda un cadáver? ¿Te hay tumbado? Sí. Ahí te... Ese cadáver lo voy a usar de referencia, ¿vale? Se llamará cadáver. No, que hay muchos cadáveres, por eso lo digo. Lógica Valenciano Moral. A ver, te pego un tiro. Uh, qué susto me ha pegado, se ha liado. ¿Quién eres? Bien, ¿cómo se supone que entramos ahora aquí dentro? Por el muro de arena. ¿Quién está mirando a Pagia Marina ahí en la colina? Tiene un cuadro. ¿Por dónde? A G-Marine, la carretera, recto. A la carretera hacia el aeropuerto. ¿Ok? A la carretera hacia el aeropuerto. Ah, se va para el aeropuerto por la carretera. O creo que se... Estoy con el trazado de la cerca. Me tiene muy short. Nada, se fue. Se fue para el aeropuerto. Con la motocicleta ahí. Y si no lo ves, es que está subiendo. Pero a lo mejor sube por detrás, ¿eh? Por eso os lo digo. Sí, sube. Ah, no, es un aliado. Es un che barba, ¿no? Puta niebla, tío. No veo una mierda, ¿eh? No veo un carajo. Mira, mira, mira. Lo ves para allí y adelante para la carretera, Feres. ¡Oh, le di! ¡Le di! ¡Oh, oh, 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 oh! Que hijos de puta. ¡Le di, chaval! Con la... con la zafiri, chaval. Le di esa distancia. ¿Cuánto estáis...? Alejaros todos de la zona de vehículos. Orko, dale, dale. Espera, calla, 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 calla. Alejaros de la puerta. Orko, dale a Tachov. Oh, no, no. Que son tres, que son tres. Que son tres. Que te banean. Le adelanté el tiro hacia arriba como medio centímetro y para delante de tres o cuatro. Hostia, que jarta, tío. Vaya tiraco, cabrón. Olgo vehículo, ¿eh? Oeste. Suroeste. Voy el sexto del server. Vale, me han disparado la chapita, ¿eh? A ver, necesito... A mí me tienen ya fichado en el outpost. ¿Pero de dónde se dispararon? Pues diría que por la colina. Por donde vinimos. Con el heli. Sí. Misil. ¿Qué es un Ifrit? Tiene metralladora. ¿Tiene metralladora? Eh... Los... Los artilleros. Delante de mí. Buscadme, buscadme a mí. Que estoy aquí del lado de... Mira, que viene por mí, que viene por mí. Visto. Vale, 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 vale. No tiene, no tiene, no tiene. Pensé que tenía. ¿Eh? Déjalo, déjalo. Afuera de ahí, fuera de ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Entra un tío por detrás, por cierto. Dos tíos por detrás. ¿Estáis parando a mí? ¿Dónde por detrás? ¿Dónde por detrás? Detrás. Lo siento, Tempus. Soy un puto genocidio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! La madre que te parió, chaval! ¡Hijo de la Gran Bretagna! Es que me he vuelto loco, tío. ¿Has visto ahí sangre? Bueno, yo me tiro, guapos. ¡Hala! Un 100 balas, he hecho a uno. ¿Lo lo cargo yo? ¡Ahí! Tempus, detrás tuyo. Detrás de... A la derecha, a la derecha. ¡Feres, Feres, Feres! Eres tú, eres tú. A la derecha, por el Outpost. Lo tengo debajo, seguramente. ¿En las piedras? Sí. No lo sé, no lo veo. Pero estará debajo mío, ahora mismo, espérate. Lo he perdido, tío. Me he perdido, tío. ¿Esta? Mira, justo... Justo cuando... Creo que ya lo has matado, eh. No, no te... Ah, no lo tengo a tiro. Fusila, fusila, que está recargando. Buenísima, Feres. Está disparando, está disparando. Sí, ahora te digo por dónde. Lo mataron, lo mataron. Estaba aquí atrás, eh. Un tercero. Oye, nos estamos poniendo las pilas, ¿no? Tempus, tem... Tengo la tercera muerte de... Tercera forma de matar a Tempus. Ex... Exterminio. Exterminio. Otro. Ah, no, coño, se ha liao. Eh, eh, mira, 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 mira. ¿Dónde? El aeropuerto. Vehículo, sí. Sí, azul. Va hacia... Va hacia donde está el tipo que AOS. Va a pasar ahora aquí al lado. Está pasando. Se paró aquí al lado. ¿Le lanza un cohete? Lanza solo, lanza solo. Espera, espera. Cuando se pare. Va a parar. Estaba mirando si el tí estaba jugando. Pero se lo voy a lanzar a la carretera, si va por ahí. Va, 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 va. Va a salir a la carretera, eh. Tire. Voy ya va. ¡Que, que menudo! ¡Carajo! ¡Que, que menudo! ¡Que, que menudo! ¡Que, que me pego, chaval! ¡Que, que me pego, chaval! ¡Menudo tiracu, chaval! ¡Menudo tiracu! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salió otro! ¡Salió otro! ¡Salió otro! ¡Salió otro! ¡Salió otro! Me he movido, espérate. Si lo veo. Ah, este... Pensaba... Nunca siga la línea recta. ¿Serás un normal? No te metas por ahí, tonto lava. Lo tienes tú. Lo tienes tú. Me voy ahora. Nada, se me ha metido. ¡Eh! ¡Tanque, tanque, tanque, tanque! ¿Cómo que tanque? No me jodas. Sí, sí, sí. Por ahí, por ahí. ¡Coge, coge, coge! Voy a comprar dos RPGs. ¡Vengo ahora! Me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me tengo que ir cagando. Voy a comprar dos mil de pasta. Yo me voy cagando. ¡Hostia, has parado! Me voy a esconder ahí. ¡Buah! Y vienen muchos. No, 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 no le da. Y vienen muchos. Tres RPGs. ¡Viene mucha gente! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡No, no! ¡Compre RPGs! ¡Les tengo a ti! ¡Estoy vigilando! Vale, voy, 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 voy. ¡Feres está jugando a las madres! Aparto los que puedo, venga. ¿Están independientes? Sí, vayan, a ver. Amonies, tío. Pero dónde está él aquí, tío. El tank avanza por la derecha, la carretera. Hay uno subiendo, hay uno subiendo por... Mátalo. A ver, ¿lo sigues viendo, Gabri? No, han ido para donde es Xavi, para la zona de Xavi. Recargo, lo tengo debajo del outpost. Ahora va detrás de las piedras, lo tienes a la derecha, a la derecha de las piedras. Hay un compañero aquí al lado también. Espérate, espérate. No tengo tiempo. Dale, eh, eh, cuidado, bájate del outpost, que te viene el tanque. Voy a comprar munición. Corre. Estoy recargando. Corre, haz la V, haz la V. Corre. Corre. Tomar, cómodo. ¿Eh? No tengo más munición, no me coges más munición. Chiquet, kill it by fer. Disparos guajo aeropuerto. Voy para allá. A cubrir a Gabri. Sigue recumbando, sigue recumbando. Yo no tengo más munición, es que no me coge, tío. Yo he tenido un misil. ¿A quién entienda de armas? Claro, estoy comprando, estoy comprando. Está subiendo, está subiendo muy despacito, está subiendo muy despacito. Está subiendo el tanque. Sí, está disparando a mí un compañero nuestro. Voy, 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 voy. Los otros tíos, ¿dónde quedaron? No lo sé. No lo sé. Yo te veo a ti, Félix, pero a favor no. ¿El tanque está muy arriba? Ahora no lo sé. ¿Está bien? Vale, ve un pavo donde la pica. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que viene el tanque de lleno. ¿Qué más? ¿Lo has visto? No, no, no lo he visto. Estaba metiendo miras. Me ha cazado el tanque. ¿Me ha cazado? Sí. Está por detrás. Pues... Félix. Voy a comprar otra, voy a comprar otro misil, voy a comprar el PC y esto. Abandonos. ¡Oh, Dios! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. No os preocupéis por mí. Ha venido, ha venido un Ifrit. Ha venido un Ifrit artillado, en frente de la casa. Me cago en la puta, Félix. Estás jodido, ¿no? Sí. Nada, tío. ¡Ay! Qué va. Los RPG son una mierda. Tenemos que comprar que fijaran, tío. ¡No!